Chicos como están todos ustedes pues lo prometido es deuda aquí tenemos el pan esponja de fresa la verdad está delicioso lo hice en dos moldes número 8 por 2 de alto y así es como me quedó lo primero que vamos a hacer es poner 6 huevos en la batidora y lo vamos a batir junto con una taza de azúcar y lo vamos a estar batiendo unos 6 minutos a 8 minutos o hasta que doble volumen o que ya esté en forma de letra así es que colocamos nuestros huevos les sugiero temperatura ambiente tal vez a personas les ha funcionado frío salidos del refrigerador pero a mí me gusta a temperatura ambiente así es que vamos a mezclar muy bien así es como va quedando la mezcla del huevo la verdad luego luego se ve cuando ya está casi lista aquí ya en este punto ya está lista así es que le agregamos el polvo para hornear le agregamos también el aceite y como este pastel es de fresa le vamos a poner concentrado de fresa este concentrado la verdad se los super mega recomiendo sabe muy rico y no necesita más que con este poquito tiene no le voy a poner vainilla porque este es un pastel de fresa también lo que les quiero decir que cuando yo hago un pastel de otro sabor de fresa de chocolate miren así debe de quedar punto de letra lo que hago es que le tamizo ya fuera de la batidora la harina ya no lo pongo con la espátula como lo hago regularmente porque no quiero arriesgarme que se baje la mezcla así es que tamizamos y le movemos en forma envolvente con la miserable la espátula y una vez que está listo así es como se mira le ponemos unas tres fresas chicos tomen nota no le pongan mucha fresa para que no se les aguare el pan simplemente es para que se vea que lleva aunque no lleve así es que le puse unas tres fresas picadas lo puse en dos moldes y vamos a hornear 350 grados fahrenheit por 30 minutos ni un minuto más ni un minuto menos ámanos para horno y en 30 minutos lo sacamos y vamos a ver cómo nos queda charán chulada de pan la verdad el pan esponja es lo mío porque me quedan hermosos de preciosos miren nomás espero que les guste y pues nada no se olvide regalarme su like saluditos bye bye